Sabemos que el fin de semestre ya se acerca, por eso queremos recomendarte una serie para que disfrutes tus vacaciones. Miraculous Marinette y Adrien son dos estudiantes de secundaria que fueron elegidos para ser los portadores de los Miraculous de Ladybug y Cacnois. Ambos estudian y conviven en la misma secundaria. Marinette está perdidamente enamorada de Adrien, pero no se atreve a confesarlo. Ellos comparten una vida secreta de superhéroes, por lo que desconocen que quienes se ocultan bajo su traje son ellos. Ambos tienen una misión importante por la que deben proteger a los ciudadanos de París de las garras del mal. Para lograrlo deben capturar a los Akumas, las criaturas oscuras con las que el supervillano Hawk Moth transforma a la gente normal en supervillanos con el objetivo de obtener los Miraculous. ¡Suscríbete al canal!